Gracias Gustavo y cómo está Centroamérica? Hoy vamos con el programa, bueno, lo que le gusta a la gente, la activación financiera. Vamos a explicarle detenidamente estos consejos de Feng Shui para que puedas mejorar tu energía del dinero. Gastas mucho, no logras evolucionar financieramente, eso es que no está bien tu energía. Recuerden que estamos con aspectos muy buenos. La luna llena siempre potencia la energía de prosperidad. Cada vez que es luna llena podemos activar la energía en nuestro monedero y en la billetera. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar la billetera. No lo vamos a hacer aquí porque bueno, aquí nos prestaron esta billetera, pero lo primero que hace en luna llena es sacar todas esas cosas de la billetera. ¿Para qué? Para poderla purificar. ¿Con qué va limpiar su billetera, su monedero? ¿Con qué elemento? Con el alcanfor. El alcanfor es especial para sacar todas esas vibraciones. ¿Qué es lo que más toca en el día? O la cartera o la billetera. Eso es matemático. Hasta 30 veces al día usted puede tocar su billetera. Entonces hay energías. Entonces vamos a buscar el alcanfor, lo trituramos, se lo colocamos entonces a la billetera. Esto debe estar completamente desocupado y si la billetera tiene algún problema, un ejemplo, está rota, tiene un olor que no es a billetes, que no es a papel moneda, se le mojó la billetera, eso es mal Feng Shui. Así que lo primero que tenemos que hacer es atención a los detalles. No debe estar rota la billetera, no debe tener un olor que no sea a menos del papel moneda o del cuero también. Y el color. Me están preguntando si podemos utilizar billeteras marrones o negras. ¿Cuál es el mejor color? El negro es el más propicio para la finanza. Podemos utilizar, si son hombres, el color negro. Y en la mujer podemos utilizar, en este caso, monederos color rojo. Entonces ya sabe, a buscar un buen monedero. Tenemos varios billetes que vamos a activar. La primera regla del Feng Shui. En tu billetera debes tener billetes de varios países para que la energía sea en oportunidad. Tenemos aquí un peso, tenemos aquí unos colones y tenemos aquí los dólares. Entonces esos tres billetes los vamos a unir, los tres, pero con hojas de laurel. Estas hojas de laurel no solo favorecen la energía de prosperidad, sino que también hacen un sello para que todo fluya infinitamente durante todo el año. Entonces el laurel es el elemento más propicio para abrir tus caminos del dinero. Entonces buscamos tres hojas de laurel, ¿verdad? Buscamos aquí tres hojitas de laurel para que esas hojitas de laurel que estén completas, trate de que la hojita no esté rota. Bueno, aquí le vamos a hacer esta activación al amigo. Y tenemos tres hojas de laurel. Esas tres hojas de laurel, ¿verdad? La vas a colocar con los tres billetes que dijimos de varios países. Esto lo vamos a colocar en la billetera. Ojo, esto usted no lo puede gastar. Esto es un ritual de activación para que en todos estos meses llegue pues ese crédito, llegue pues toda esa apertura. Entonces buscamos la billetera, ya la hemos limpiado y colocamos esos elementos aquí. Podemos también un sobre rojo. En un sobre rojo también podemos colocar esos elementos de los tres billetes con las tres hojas de laurel. Y luego, ¿verdad? Entonces utilizamos la billetera. Otro elemento que no se nos puede olvidar es que cuando recibimos el dinero tenemos que recibirlos con la mano izquierda. Le van a pagar algo, usted lo recibe con la mano izquierda. Pago con la derecha y recibo con la izquierda. Esa es la energía yin yang de prosperidad para que todo fluya en tu destino. Pago con la derecha y recibo con la izquierda. Siempre vas a sentir que la energía va a ser como más rápida, todo va a ser más fluido, vas a conseguir más ofertas y pueden venir hasta loterías. Entonces a entrar pues en esa dinámica. Otro aspecto positivo en nuestro negocio, si tenemos una tienda, un local, queremos potenciar la energía del negocio, estos mismos billetes, ¿verdad? Podemos buscar denominaciones impares que sumado de siete o sumado de nueve y las mismas tres hojas de laurel con los billetes lo podemos colocar en la caja registradora. Esto va a potenciar que nuestro negocio mejore la finanza. ¿En qué fecha? En la luna llena. ¿A qué hora? Siete de la mañana, doce del día, siete de la noche. Entonces esa es la clave. Hablábamos de la flor. Aquí trajimos una rosa naranja bellísima. Esta rosa naranja es el rayo de la fuerza. Cuando estamos muy debilitados financieramente, tenemos que trabajar con el rayo naranja. Entonces podemos pintar la pared del negocio naranja. Podemos colocar un uniforme en ese tono. El color naranja no solo da fuerza, sino que también nos impulsa para nuevas sociedades. Entonces vamos a aprovechar esta semana de luna llena. Vamos a pintar la pared naranja. Vamos a preparar nuestra billetera, nuestro monedero y vamos a fumigar con alcanfor. Eso es lo más rápido y lo más práctico que podemos hacer durante la luna llena. Buscamos el alcanfor, lo trituramos y lo colocamos entonces detrás de las puertas. El alcanfor, que es un aromásico momentolado, no solo te va a dar paz y tranquilidad, sino que va a destrancar tu negocio. Elementos entonces para este ritual. Hojas de laurel, alcanfor, una rosa naranja y tres billetes de tres países. Esto es fácil y es rápido de activar. ¿En qué fecha? Bueno, vamos a buscar nuestro calendario. La luna llena dura seis días y tenemos la oportunidad en esos seis días de hacer esta activación. ¿Cuáles son los signos que deben tener mucho cuidado en negocios? ¿Por qué veo como energías muy revueltas? Bueno, hay aspectos muy fuertes para Tauro, Leo, Acuario, Escorpión. Estos cuatro signos deben tener mucho cuidado con las sociedades. Tienen que saberlas recoger, ver la afinidad y hacer un proyecto. Tienen el planeta Marte que está asociado a la ruptura. Entonces, Tauro, Leo, Acuario, Escorpión. Mucho cuidado en esa sociedad o en esa inversión porque puedes tener pérdidas. ¿Cuáles son los mejores signos en esta temporada para evolucionar? Van a haber frutos. Virgo, Pisces, Géminis, Sagitario. Mira, yo veo Virgo, Pisces, Géminis, Sagitario con platica en mano. Les va a ir de maravilla. Es una temporada para registrar, abrir cuentas bancarias. Cuando usted esté listo, busque la luna llena y abre esa cuenta bancaria para que todo se multiplique. Estos cuatro signos, esta es su temporada de hacer una inversión, un negocio, de emprender algo porque va a evolucionar rápidamente. ¿Y cuáles son los signos que tienen la energía ambivalente? Término medio, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Bueno, ellos tienen que hacer su ritual rápidamente. Todo el año, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, tienen que conectarse con el Alcanfor para abrir caminos y alejar los obstáculos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra billetera activada con los tres billetes de los tres países y las tres hojas de laurel. Yo diría que la clave de este ritual que tenemos aquí es las hojas de laurel. Hay muchas preguntas sobre si el laurel se puede quemar tipo saumerio y pasar este aroma por toda la casa. Es positivo quemar las hojas de laurel con incienso de iglesia. Usted puede comarlas con un poquito de incienso de iglesia y este aroma también va a promocionar o va a impulsar energías a favor. Entonces, destránquese, active su finanza, busque un monedero nuevo, color negro y si es mujer, color rojo y prepárese entonces con su mano izquierda para recibir todo lo positivo. Recuerda, ¿quién te habló? Francis Trujillo. Saludos Centroamérica.